Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja Y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están, barrocos? Bienvenidos a otra semana más con nosotros. Les agradecemos, como siempre, su apoyo incondicional. Bienvenidos sean también los que se han ido anexando a nuestras redes. Y a nuestro proyecto. Exactamente. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y en todas las plataformas donde se puedan escuchar podcast. Hay que suscribirse, darle click a la campanita para que les avise cuando subimos material nuevo. Hay que ranquearnos, ponernos ahí sus comentarios. Si quieren que platiquemos de algún tema en específico, con mucho gusto les tomamos a cuenta el comentario. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú? Muriéndome de calor, pero eso ya es... Pero ya está leve, ya está mejor. No, pero tú sabes que yo, este... Mi estado natural es el frío. Sí, eres un volcán. Sí, amiga. Entonces, ahorita también con mis temas, este... Sí, sufro de mucho calor todo el tiempo, entonces estoy asando. Sí, amiga, yo voy a ocupar así como... No sé, comprarme algo así como para que... Un ventilador, amiga. Sí, o de estas, este, como bolsitas con hielo, no sé, algo que me quite el calor. Fíjate, y a mí tanto que me gusta la playa, pero yo creo que para vivir de plano no, sí. No, yo sí me rajé. Viviendo en playa me di a prueba y dije, no, esto no es para mí. Estuviste... Ah, luego nos... Te falta platicarnos esa anécdota para que nuestros barrocos la escuchen. ¡Ja, ja, ja! ¿De la del madre? De que cuando estabas en Cancún. ¡Ja, ja, ja! Está buenísima. ¡Qué, cuántas historias, ¿no? Sí, caray. La verdad es que nuestra industria es... Es mucha, este... Mucho aprendizaje todos los días. Iba a decir que es mucho trabajo porque ciertamente lo es. Ahí la verdad es que... Tú lo has visto y lo hemos vivido muchas veces juntas y por separado que... Hay mucha gente que se burla mucho de nuestra industria y de nuestra tecnificación y nos dicen, pues, ¿qué puede estudiar alguien en gastronomía, no? Pozole 1, ¿no? Ya sabes qué nos decían. Y en turismo, ¿qué vas a hacer? Aprender a viajar, ¿no? Y este es solo un área. Pero la verdad es que es una profesión muy complicada porque tenemos que trabajar con personas. Este... Tenemos que tener actitud de servicio, trabajar muchas horas de pie, con muchísimo estrés, trabajamos de lunes a domingo. Nosotros no tenemos días libres en fin de semana, no sabemos lo que son las vacaciones, este... Ni los puentes, ni fechas especiales como Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños y todo eso. A la vez, todas esas trabajamos. Exactamente. Entonces, sí, es muy matada, es muy sacrificada, pero está llena de aprendizajes, de recompensas. Cuando realmente tienes vocación. Sí, la disfrutas mucho. Y hemos aprendido muchísimo y tenemos cada anécdota que es estremebunda y sobre todo trabajando en todas las áreas, ¿no? Pero yo creo que la hotelería es la que más nos ha dejado historias de miedo, de risa, este... De todo. De acción. No, de todo, me gano nada más también turismo y también en gastro. Sí, la verdad es que... Pero, por ejemplo, yo en los hoteles yo es donde más, este... Por ejemplo, no, no, este... No lo he contado nunca, pero a mí me tocó hasta andar escondiendo a un diputado, este... Porque su esposa llegó y él estaba ahí con su querida y así. Entonces... ¡Qué asco! Pues ni modo, era parte de la chamba, o sea, yo sé que éticamente a lo mejor no era lo más idóneo, pero pues ni modo, o sea, era parte del trabajo y ni modo decirle que no, y pues... Ni vastra propina. Sí. Ni hablar. Ni hablar. Y bueno, hoy vamos a seguir, ¿verdad? Porque me estabas comentando que tuvimos que sacar parte 2. Y fáciles. No, yo creo que sí. Sí, 13, pero sí le recorté. Ajá. Estaba yo en éxtasis, así... Me mandaba mensajes así, me decía, amiga, es que no sabes todo lo que he encontrado, no sé qué, estoy en el éxtasis, bla, 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 y así las chanclas, ¿no? Sí, está mi amiga, está cañón. Así es, así que ahora sí, vamos a platicar un poquito más sobre estos hallazgos finales del libro. Ajá. Que sería el tomo 2, ¿no? El tomo 2, que para mi gusto es... ¿Está mejor que el 1? Es que el 1, el 1 es una fotografía de lo que está sucediendo justamente en el siglo XIX y de estos recetarios que se están imprimiendo unos en México y otros se están trayendo, pues, pero en donde se sigue viendo esta, esta intención de lo que está afuera, ¿no? De la española, lo que ya habíamos platicado. Pero este libro te cautiva porque justo en este tomo 2 es donde empiezas a descubrir ya más lo que, lo que va a ser la cocina poblana, lo que hoy conocemos como la cocina poblana, lo que se va a convertir, lo que se va a convertir en las bases, pero también este, en finalmente a nivel nacional reconoces técnicas, ingredientes, utensilios que hoy son propios de la cocina mexicana, ¿no? De lo que se llama cocina mexicana. Que, cabe resaltar que a nivel internacional, lo que más se conoce o lo que más la gente ubica es ciertamente la cocina poblana y la de Oaxaca, ¿no? Que son como nuestros... Ni siquiera, ¿eh? Yo no diría que las cocinas, yo diría que platillos o bebidas. O sea, ¿cómo que...? Cuando digo cocina me refiero a las preparaciones, pues, ¿no? O sea, son como los estandartes de alguna manera. No quiere decir por eso que no sean las demás más importantes o menos importantes, pero sí han sido como las que se reconocen más a nivel internacional, hablando del mole, por ejemplo, ¿no? Este... Depende de las esferas, o sea, depende de las esferas en dónde se sirva, para quién se sirva, pero sí de las más... No, pero de manera general, amiga. Que más se conocen, por supuesto, está el chile en nogada, está este... El mole poblano y el mole negro, en el caso de Oaxaca, y pues la tortilla en sus múltiples facetas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es quesay y, por supuesto, el taco, que es el... Por excelencia. Pero ahora con todos los programas que ha habido, las series, el nombramiento, pues como que la gente empieza a abrirse un poco más y a entender, y a entender e incluso a empezar a reconocer que no es cocina mexicana, ¿no? Porque nos confundían mucho con esta cocina Tex-Mex que nada tiene que ver. No, sí, sí, hay muchísimo gringo, sobre todo, que piensa que los burritos, este, las chimichangas... Bueno, sí, sí forman parte. Sí, pero eso lo tienen como que es de la comida regional mexicana, o sea, que eso yo hablo, yo hablo más del chili con carne. Ah, también ese. Lo que es el chili con carne, y los burritos piensan que son puramente mexicanos. Es que el burrito sí es en frontera. Sí, pero ya sabemos que si los vamos a clasificar, los vamos a meter dentro de lo que es la comida Tex-Mex, que... No. Sí y no, este... O sea, pero no es... ¿Cómo decirlo? Es que no quiero decir la palabra original, porque pues tendríamos que hablar de cocina autóctona, ¿no? Pero, este, pero sí es como este, esta línea de repente que desdibujan en lo que piensan que es México y en lo que, pues, no entramos, ¿no? Son como estos estereotipos del, del mexicano que está sentado en un, este, en una cactácea con el sombrero y los huaraches y el, este, jorongo y piensan que así es todo México, ¿no? Que eso es algo que, este, pues nada que ver, es un estereotipo y que yo creo que al día de hoy, pues hemos luchado mucho por salirnos, ¿no? De, de esa línea. Ajá. Pero, más bien, en este, hablando ya como, como cultura gastronómica rica, la del patrimonio mundial de la humanidad, y ya alejándonos de este tema Tex-Mex, sí, este, eh, los platillos tal vez más representativos justamente sean el taco, el, lo que habíamos dicho del chile en hogada y los moles, ¿no? Y en el caso de las bebidas, pues el tequila y ahora el mezcal, ¿no? Sí. Está como muy, muy de moda. Ajá. Y ya muchos vinos incluso mexicanos. Y el chile, ¿no? También piensan que todos los mexicanos comen chile y no es cierto. O que todos toman tequila y no es cierto. Exactamente. Bueno, pero vamos a, vamos a entrar ahora sí a detalle y pues estas otras cosas las dejaremos en otros programas, por supuesto, de los chiles ya hablamos, de los chiles, este, en hogada ya hubo un programa, lo invitamos a, a revisar, el de los chiles rellenos, y este, de los moles también ya hablamos, fue nuestro capítulo uno con el que abrimos. Teníamos que empezar con nuestro platillo estrella. Con el pie derecho. Exactamente. Exactamente, ¿no? Del tequila aún no hemos hablado. No, ni de los tacos tampoco. Del maguey, ¿no? Y hablamos de su fermento que es el, el pulque. El pulquemex. Así es. Pero ahí vamos, ¿no? Pian, pianito y por supuesto que vamos a ir tocando todos estos temas. No, pues que nunca vamos a terminar, nos faltan muchísimas cosas. A ver si nos da tiempo y vida de hacer todo esto. Esperemos que sí. Pero bueno, entonces vámonos al tomo dos que está padrísimo. Yo estaba extasiada leyendo, no podía despegar mi... Tu atención de eso. Sí, mi atención de estar revisando. Me llamaron muchísimas cosas de atención. Les digo que tuve que descartar algunas, pero eso lo voy a recuperar en otros capítulos. Ya les iré diciendo en qué momento y con qué temas, ¿sale? Pero, este, pues hoy nos vamos a centrar justo en esta segunda parte. En donde inicia. Esta segunda parte se divide en lo que es cocina mexicana. Que propiamente ya le da un carácter importante a este tomo dos en donde le está presentando una personalidad al libro, ¿no? Está dejando a un lado lo que se come por moda y de manera formal en territorio mexicano que viene de otras partes del mundo. Pero le está poniendo una posición especial a la cocina ya llamada mexicana. A esta fusión que ya existía, ¿no? Exactamente a finales del siglo XIX. Entonces, la segunda parte de lo que se va a hablar en este tomo de recetas va a ser, déjeme, llego ahí, la barbacoa. Ok. Que también es interesante. Sí, ya que tenemos un episodio también de la barbacoa. Así es, revíselo. Otro más son los pulques compuestos. Ajá. Y de ahí se brinca una tercera parte, ¿no? Entonces, en esta segunda parte es como muy interesante lo que vamos a hablar y es de lo que vamos a dedicar más tiempo. Ok. Pues, 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 vamos a saltar a la tercera parte que habla de pastelería, luego de repostería, luego de dulcería. Y mexicana, ¿eh? Dices. Ahí ya no dice mexicana. Ok. Aquí ya está revuelto de nuevo, ¿no? Ah, ok. Pero en esta sección de mexicana ahí les voy a platicar cuáles son los hallazgos, ¿no? Ok. Y después de dulcería habla de cajetas, de conservas, de arte de botillería, de composición de licores y de vinos de frutas, que con eso cierra. Ajá. Ya después viene un siguiente apartado que es la higiene doméstica. Y en esta higiene doméstica se dividen tres partes, ¿no? En enfermedades más comunes, o sea, describen las enfermedades que hasta ese momento eran más comunes con sus síntomas. Ajá. Y también te dice de qué manera puedes, este, apoyar a esa enfermedad, ¿no? Con alimentación. Ok. Pues con recetitas. Ok. Que aparecen justamente ahí, ¿no? Sobre todo infusiones. Hay mucho de herbolaria. Y tenemos después los medicamentos que se acostumbraban en la época y por último la miscelánea. Ajá. En esto no me voy a meter. En esta parte de la higiene doméstica nos vamos a quedar únicamente en el tema de alimentos, por supuesto. Ajá. Y bebidas, que es finalmente lo que se trata nuestro, nuestro podcast. Y este, y no terminaría, ¿no? Si me fuera de todas maneras a las otras áreas. Entonces, este, pues, vámonos como gordo en tobogán, iniciando justamente con esta parte de la cocina mexicana. En esta sección encontramos 167 recetas. Válgame. Que es un repertorio bastante amplio ya para enunciar o ya anticipar que vamos a leer cosas que netamente se consumen ya aquí en México. Y bueno, obviamente, estos platillos van a, van a estar ya bien consolidados mestizos, ¿no? Ya va a haber, este, ingredientes traídos, este, a partir de la NAO de China, ingredientes que llegaron con los españoles, más estos ingredientes y técnicas y utensilios que se utilizaban aquí. Y ya es la mezcolanza con ciertos nombres que vamos a encontrar. Ok. Entonces, inicia esta sección de cocina mexicana sin ninguna introducción, sin ninguna nota, con el mole también. Ok. Que es, curiosamente, me dio risa, ¿no? Sí. Porque fue con lo que iniciamos también nosotros. Y obviamente el mole que está coronando el inicio de esta sección es el mole de guajolote. Entonces, estaba yo en éxtasis porque, pues, yo veía mole de guajolote, mole de guajolote, mole de guajolote, así varios, ¿no? Y dije, ¿cómo le hago para, para analizarlos? Y luego dije, no, sí, claro, me voy a armar ahorita mis tablas de Excel padrísimas. No, ¿y cómo te fascina a ti eso? Y voy a empezar a hacer así todas mis, mis asociaciones, ¿no? Y sí, justamente fue lo que hice. Entonces, traigo aquí mis tablitas padrísimas, ¿no? Y en esta primera tablita, no le da risa a mi amiga porque. No, es que, es que tú, o sea, me, me, estás, como cuando estábamos trabajando también, el éxtasis con tus tablas de Excel, con tus sábanas de Excel. Y yo las aborrezco, o sea, hay algo que, que me aburre más y que me quita energía son las tablas de Excel. Es que, bueno, a mí me han resultado mucho cuando la cantidad de datos puede ser confusa porque se parecen unas a otras. Y a mejor, una manera de crear semejanzas o crear diferencias son las tablas porque visualmente es mucho más fácil leerlas. Eso te funciona a ti. Y para mí, para organizar la información es mucho más fácil. Sí, porque eres bien cuadrada con la información. Exactamente. Y yo soy mucho más visual, o sea, yo necesito hacer otro tipo de cosas. Y es dibujitos. Ajá, sí. Si te dibujas. Sí, yo soy más gráfica en ese sentido. Y a mí las tablas con números, mis ojos y mi cerebro así como de, no, o sea, no, no hay manera, no puedo. O sea, este, me distraigo, no, 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 no puedo. Sí, diferente el cerebro. Pues bueno, entonces, en esta, en estas aportaciones yo coloco los primeros cuatro moles. Estos cuatro moles vienen a partir de la receta mil doscientos setenta y dos. Fíjate, ya estaba en la mil doscientos setenta y dos y yo así en éxtasis tomando café, ¿no? ¡Uh! Y azúcar. No, así estás lojita de la cabeza. Y en este mole de guajolote, este, tenemos enseguida otro que se llama otro mole de guajolote y enseguida otro que dice otro mole de guajolote y por último mole de guajolote, ¿no? Y usted va a decir, ¿y por qué tantos, no? Pues es que existían muchas versiones. Entonces, algo que, que platico mucho a mis estudiantes cuando estamos en el aula es, pues imaginen, es tan diversa la cocina que, este, cada familia tiene sus propias recetas y es válido porque cada generación ha ido adaptando ciertos ingredientes a los que tuvo acceso. No todos tenían la misma, ese mismo acceso, ¿no? Bueno, esos ingredientes no se encontraban en todas las temporadas o en todas las regiones. A lo mejor una familia se cambió, se mudó de un estado a otro o de una localidad a otra y entonces ya no iba a encontrar todo. O le hace daño un ingrediente, no lo aguanta, le da gruras, lo cambias por otro, el sabor no me gustó, ahora le voy a poner otro. Exactamente, le voy poniendo de más, le voy quitando. Cada persona puede tener su forma, sí, claro. Y entonces incluso entre generaciones se van adaptando los nuevos productos, ¿no? Y a lo mejor el día de hoy para mí es más difícil hacer un mole de guajalute porque las piezas del guajolute son enormes, ¿no? Y no voy a ocupar para, para una familia de tres todo un guajolote. No, y ahorita ya hay este... Y el guajolote ya ahorita incluso antes y ahora... No es tan fácil conseguirlo. Está, está asociado a fiesta, ¿no? También. Y, y sobre todo en las ciudades ya más bien sería con pollo, no es con guajolote porque tendrías que ir a buscarlo a las afueras, no es tan fácil conseguirlo. O lo, o lo consigues congelado que ya tiene otro sabor, que... Sí, ¿no? O gente le mete en lugar de guajolote pavo, ¿no? Ajá. Este, que piensan que es lo mismo, este, o por ejemplo, ahorita ya estamos tan así que ya es receta del mole, ¿no? Vaya usted al súper y compre un botecito que diga mole tal y nada más le echa este agua o caldo de pollo. Así estamos ya en algunos... Bueno, pues sí, entiéndase que... Porque sí es una joda ser mole. Una y otra, yo creo que esos, esos moles responden a una nostalgia. Responden sobre todo a estar lejos de casa, lejos de familia o en lugares en donde no tienes justo el acceso o el tiempo para hacerlo. Entonces, yo creo que es en respuesta a una necesidad de cubrir una nostalgia. Esa es mi teoría. Entonces, es válido cuando estás a... Pues un gusto también. ...de tu casa y no hay los ingredientes. Aquí también, aquí en México también en el súper hay un montón de moles ya este... Sí, muchas opciones para hacerlo, ¿no? En tetrapak, este, de un vidrio, o sea... En pasta también, te vas a los tianguis y así, ¿no? Ah, pero ese es todavía un poquito mejor. Si vas al molino y compras en pasta. Así es. Entonces, bueno. Entonces, en estos moles, como ya lo dijimos, pues estos cuatro coinciden en que su proteína principal... Es el guajolote. Es el guajolote. Pero lo interesante es cómo van variando. Uno de los primeros hallazgos es que es notable que el chile poblano está presente en las recetas, especialmente en esta sección de cocina mexicana, en su variante fresca o en su variante seca. Llámese chile poblano en su variante fresca y llámese chile mulato o chile ancho en esta versión seca, ¿sale? Y, este, el mole sí o sí de guajolote mencionado aquí en esta cocinera poblana lleva uno de esos dos a fuerza, a fuerza, en versión seca. Entonces, por ejemplo, en esta primera receta nos menciona que lleva chile mulato y chile ancho. Y aparte le agregan chile pasilla. Pero en la siguiente le agregan chile ancho y chile mulato. No le agregan pasilla, pero sí le ponen chipotle. Y existe una tercera en donde no lleva ancho, pero sí lleva mulato, pasilla y chipotle. Y la última, por ejemplo, sí lleva ancho, sí lleva mulato, sí lleva pasilla, pero no chipotle. Entonces, hacen unas mezclas bien interesantes porque te están dando con unas sí, con otras no. Y entonces, mientras más ingredientes tienen, se vuelven más versátiles esas recetas, ¿no? Son más, es como más diversas, ¿no? Hay diferentes. Luego, algo también que rescaté es que de estas tres recetas, de estas cuatro recetas, tres llevan las pepitas del chile. Que es este, por ejemplo, las recetas actuales que trabajo yo en laboratorio. Todas las que he encontrado llevaban hasta ahorita pepitas de chile. Y aquí hay una versión en donde no la lleva. No, es muy común para el mole poblano hacerlo. Bueno, también algo que me llamó la atención es que de todos los moles que estuve revisando, ninguno lleva como topping ajonjoli, pero todos llevan el ajonjoli de alguna manera presente. Pero ya molido. Y molido va dentro de la salsa. Entonces, este, eso también llama mi atención porque hoy en día, si vas a Puebla y te sirven un mole poblano. Te ponen arriba ajonjoli. Pero ojo, no estoy diciendo que aquí se llame mole poblano, ¿eh? No. Se llama mole de guajolote, ¿ok? Este, te ponen el ajonjoli. Es una de las cosas por las cuales tú ubicas que es el mole de Puebla, ¿no? El mole poblano, el topping con ajonjoli. Bien, a diferencia de otras diferencias, ¿no? Por ejemplo, entre uno y otro mole es el número de ingredientes que contienen adicionales y que se van sumando a esta mezcla de chiles y de pepitas. Por ejemplo, en el mole uno, pues nos habla de que lleva, todos llevan este, por ejemplo, tomate menos el último. Pero el primero lleva almendra. El fondo que se ocupa es de codillo de cerdos, algo muy interesante porque entonces no se está ocupando el fondo de guajolote. No. Este, lleva anís, clavo, canela, pimienta y tortilla. Ok. Y por ejemplo, el segundo lleva tomate, sal, fondo de guajolote. Ajá. Entonces, ahí está cambiando también, obviamente, los aromas. Simplemente con el anís le das otro sabor y otro aroma. Canela, pimienta, cilantro, ajo y tortilla. El cilantro también le da un sabor muy interesante. Yo nunca había utilizado anís para hacer mole. Jamás. Yo sí. Yo sí. No. En varios. Pero es que tú, por ejemplo, yo vengo de Michoacán donde el mole es más salado y picoso. Y Puebla es más dulce. Sí, ajá. Y luego tenemos, por ejemplo, en la tercera opción, tomate igual y aquí te pone pepita de calabaza, que es algo que es diferente a las otras dos, clavo, canela, pimienta, ajo, anís y cilantro. Y aquí entonces ya tenemos dos elementos súper fuertes, cilantro y anís en esta presencia de esta receta, ¿no? Y en la última te dicen solamente como adicionales cilantro, anís y ajo y la manteca para cocinarlo, ¿no? Entonces, este, pues se manejan distintos. Algo también muy interesante es que no se quedan solamente con el mole de guajolote, ¿no? Porque además se menciona el mole prieto, que este, por ejemplo, lleva gallina y ingredientes quemados. Por eso se llama mole prieto, ¿no? Y llama la atención mucho el nombre. A veces se me hace muy divertida la cocina mexicana cuando la estás estudiando, como en este tema que hablamos de la cocina conventual, ¿no? Con estos nombres chistosos. También mencionan el mole de pancita, ¿no? Y el mole de pancita, cuando lo empiezas a revisar, nos está dando justamente esta enseñanza de que no todos los moles son espesos, como lo tratamos en el episodio 1, ¿no? Que muchos de esos moles son caldosos, tienden a ser espesos la mayoría, pero que no todos son así, ¿no? Tienden a ser calientes la mayoría, pero no todos se sirven calientes. No, pues hablaste del guacamole. Del guacamole, exactamente. Entonces, si no lo ha visto, regreses al episodio 1 y escúchelo, porque dimos muchos datos bien interesantes, ¿no? Sí. Tenemos este mole de pancita. Hoy, por ejemplo, tú viajas a Puebla, y yo he escuchado que lo llaman más allá menudo que pancita. Sin embargo, en este recetario se menciona como mole de pancita. O sea, el menudo que conozco yo, porque en mi tierra es menudo. Así es. Sí, sí, sí. Sería un mole. Sería aquí mencionado como el mole de pancita. Ok. Y luego tenemos el mole de almendra, que en muchos lugares es llamado almendrado, ¿sale? El mole tapatío, que lleva carne. El mole chichilo, que representa también este, una de las regiones de Oaxaca. El mole de chilpozo o chilpozonti, o chilpozonti, ¿sale? Y este también es, este por ejemplo, y el mole de guajolote, que son dos que yo estaría retomando y subrayando como parte ya de esa cultura gastronómica de Puebla. Ok. Entonces, en este chilpozonti es un caldo que lleva pollo, pero que se adereza, por ejemplo, con chipotle. Se le pone epazote y se le pone, por ejemplo, masa de maíz desleída para poder justamente... Espesarlo. Espesarlo y cocinarlo al final. ¿Y por qué se llama así? ¿Qué significa esa palabra? Por el chilpozonti, pues es chilpozo o chili de lo que es el chile. Ok. ¿No? Ajá. Y este, y mole del chilpozo te está diciendo mole al final de cuentas recuerda de nuevo, ¿no? O salsa, o guiso, o manjar. No, sí, sí, la palabra mole la entiendo, pero lo demás es lo que dije aquí. ¿Qué es eso? Y bueno, este, en muchas regiones se sirve con chayote. Bueno, no, 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 es casi una sola región la que lo sirve. Sí. Se mencionan, por ejemplo, también moles verdes y el clemole de cerdo. Y el clemole recordábamos también en este episodio uno que este es caldoso, recuerda más a un mole de olla, ¿sale? Que se soto también. El clemole lo voy a estar recordando varias veces en esta sección porque va a ser importante para la confección de otros guisos. Entonces, el clemole solía, por lo que entiendo, era un guiso que solía muchas veces quedarse el caldo hasta el día siguiente. Entonces, ese caldo se utilizaba, no se tiraba. No. Se volvía a calentar mucho que estuviera hirviendo y se utilizaba para aderezar o confeccionar otros platillos de los cuales voy a hablar. Por eso, este, paré aquí, ¿no? Que sería como un fondo, ¿no? Vendría a ser una versión. Sí, pero con chile, ¿no? Ya está, digamos, sazonado, ya tiene aromas y normalmente suele picar, a veces no, a veces solo pintadito, ¿sí? Y el clemole también lo podríamos encontrar en la versión de guajolote o de cecina, que es algo también interesante, ¿no? De ahí, seguimos revisando lo que es la cocinera poblana y encontré el manchamanteles. El manchamanteles también es, es un platillo que hoy ubica a Puebla, que comparte con lo que es este Oaxaca, ¿no? Y este manchamanteles, una de las primeras cosas que llama mi atención es que está dividida la palabra, dice mancha, espacio, manteles, ¿no? Y actualmente lo encuentro en algunos recetarios junto. Ajá. Entonces, este, el manchamanteles hay siete versiones distintas en el libro. Válgame, ajá. Y entre ellos, por ejemplo, aparece, por supuesto, la fruta como parte del protagonismo de este mole. De hecho, se sabe que es una de las características de este mole. Sí. Y depende de dónde se haga, si es en Oaxaca o si es en Puebla, van cambiando justamente los, los frutos. Y también depende la temporada, es el fruto que encuentras o el tubérculo que ocupas para poderlo justamente aderezar en esa parte dulce, ¿no? Y ahora te voy a hablar justamente de este manjal. Este, y vean, me encantó, ¿no? A partir de la receta mil trescientos diecisiete se nombra el manchamanteles, el primero se llama manchamanteles y, por ejemplo, aquí el protagonista es, ni siquiera te dice exactamente que te dice, puede ser con aves, o carnes y o chorizo. Ok. Y te dice el chile que se ocupa es ancho. Ajá. Y la fruta que ocupa para darle ese toque dulce es el plátano macho, ¿sale? ¿Qué otras cosas se le agrega en esta versión? La manteca para poder, este, freír todos los ingredientes. Ahí te dice que el plátano macho tiene que estar, o sea, se especifica que tiene que ser maduro o que tiene que estar verde. Normalmente se ocupan maduros. Sí. Cuando se ocupan verdes te lo dice la receta. Oh, si no lo dices porque es maduro. Así es. Y, de hecho, esa característica de ese mole en particular, tanto en Oaxaca como en Puebla, es que son dulces. Sí. Pero ese dulzor no se lo agregas ni con chocolate ni con azúcar. Se lo agregas con fruta. Y la fruta cambia, depende de la receta. Entonces, por eso les decía, en este caso, la identificación de la fruta en esta primera receta fue plátano macho. Ok. Y el plátano suele ser mucho utilizado en la región, ya yéndote pegadito o pasando frontera hacia Oaxaca. Ajá. Y normalmente lo que queda del lado de Puebla es un tubérculo súper utilizado para la cocina poblana que es el camote. Ajá. No, pero que en esta primera versión. Que también es dulce. No, no las ponen, ¿no? Y entonces aquí te dicen, se ocupa la manteca, sal, cebolla y pan. O sea, es un manchamanteles muy sencillito, pero este, es la primera versión. La segunda versión nos dice manchamanteles de larriero. Ajá. Y esta, por ejemplo, la proponen con pollo o carne de puerco y o chorizo. Ajá. Y entonces aquí te mencionan que debes usar chile seco, pero no te dice cuál. Esa es otra de las cosas interesantes que encontré, ¿no? Y en cambio sí te identifica qué frutas, y son varias. Aquí te dice que debe usar camote, plátano y calabaza de castilla. Juntos. Todos dulces, ¿sale? Ok, ajá. Y este, aparte, adicional, es un mole muy rico porque lleva jitomate, canela, clavo, pimienta, aceituna, tornachiles, vinagre, sal, azúcar y cacahuate. O sea, todavía le agregan más azúcar a este. La calabaza de castilla es la que está larga, ¿no? La calabaza de castilla es la que utilizamos para hacer calabaza en tacha. En noviembre, la dulce, la naranja. Sí, 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 ya, ya, ya. La que hacen en Halloween. Ajá. Este, y bueno. Otros, otro manchamantel se llama... De pobre. Este, por ejemplo... Ha de tener como tres ingredientes nomás. Este me encantó porque la proteína es vegetal y la proteína son ayocotes, son frijoles. Por eso, por eso dice de pobre. El frijol más grande en México. Sí. Así es, sí. Tenemos identificado el chile que es ancho y, por ejemplo, esta no lleva fruta. Ajá. Pero sí lleva pan, jitomate y comino. Ok. Como parte de los ingredientes de este mole. Ajá. Luego tenemos los siguientes, uno, dos, tres, cuatro. Los siguientes cuatro se llaman manchamanteles a secas. Ajá. ¿Sale? Y, por ejemplo, el primero nos identifica lomo de puerco como su protagonista más chorizo. Ajá. Chile ancho de, como el básico. Ajá. Y de fruta, piña, camote y platán. Ajá. O sea, le agrega cebolla, ajo y jitomate. Ok. En esta siguiente versión dice que es carne de cerdo, pero no indica qué parte. Que ocupes la carne de cerdo. Qué raro que un mole lleve piña. Y luego tenemos este, el chile ancho. Me sentí como los italianos con la piña en la pizza, güey. ¡Ah! Y aquí también te dice plátano, ¿no? Y este, manteca, jitomate, cebolla, sal, vinagre, clavo, orégano y azúcar. Ajá. Por eso son tan pesados los moles, la verdad es que sí. Muchos, acuérdense que estamos hablando de que barroco. Muchos extranjeros que los comen, les llega la, la venganza de Moctezuma porque no están acostumbrados a tanta especie y ingredientes. Una y dos, si no se cocina bien, si no se deja friendo la cantidad suficiente, queda crudo y por supuesto que te da un corre que te alcanzo. Sí. Porque eso está crudo. No, y aunque no lo esté, amiga, son pesadísimos en el tema de, de las especias y los ingredientes. Y entonces peor cuando está crudo. Sí, no, y o sea, alguien que no, que no sea hindú o asiático, que son los que están más acostumbrados, sí, no, les pega. Pobres, por ejemplo, los, este, hay un, sigo una, a un, a una chica en TikTok que está casada con un holandés, algo así. No, hombre, o sea, se lo trae a México, este, la, cuando recién se casaron y sí cuenta ella que. Se enfermó. Que le gustaba mucho, o sea, dice que delicioso y todo, pero que sí le daban unas diarreas tremendas porque pues estaba todo súper condimentado. Ok. La venganza de la persona. Exactamente. Bueno, el siguiente manchamanteles nos habla de que debe llevar carne de cerdo, pero tampoco indica qué parte. El chile que ocupa es mulato. Uh-huh. Este, la fruta, camote y piña. Y de ingredientes adicionales le pone jitomate, sal, clavo, pimienta, eh, chicharro, ejote, vinagre y azúcar. Ok. Todo eso va en la mezcla, en lo que se va a licuar. Sí. El último manchamanteles que propone el recetario es de gallina. Uh-huh. Y lleva chile ancho y, por ejemplo, la fruta que se ocupa es manzana piña. Ok. Y lleva también en, eh, aquí, mmm, aquí menciono que en esta edición, la cuarta edición que estamos revisando. Ah, que por cierto se me olvidó hacer la, la, la introducción a nuestro capítulo de hoy, pues recordarles, voy a hacer el paréntesis ahoritita, recordarles que la edición que estamos revisando es la número cuatro. Sí, eso ya lo había mencionado en el episodio pasado. Recordarles, bueno, aquí, lo que no mencioné la, la, en el episodio pasado. Ajá. Fue que, este, la primera edición salió en mil ochocientos setenta y siete. Sí lo dijiste. Y dije que fue anterior, pero no di, no dije exactamente qué año. Ah, eso lo puse ya en un banner después que subí al Facebook. Ajá. Y les puse también el, el nombre de la persona que justamente escribió, ¿no? Que es Narciso Basols. ¿Va? Entonces, continuando con el manchamanteles, ¿sale? En esta edición encontré un error. Ajá. Porque la receta debería decir mil trescientos veintitrés, como número de receta, y dice mil trescientos cincuenta y tres. Entonces, fíjese hasta dónde me ando metiendo, ¿no? Para estar revisando justamente los. Y hubo un dislexico. Y bueno, lleva ajos, manteca, jitomate, clavos, sal, caldo de gallina y cebolla. Si varias con solo un ingrediente, ya no vas a ver igual. No. No. Entonces, muy interesante estas, estas diferentes listas de, de manchamanteles, que nos dejan muy claro que es un, una receta muy utilizada. Ok. ¿No? Bien. Este, después de estos moles se proponen otros con un nombre genérico, o sea, otros moles y siguen llegando moles de distintas colores y con distintos tipos de proteína. Ajá. Y entre ellos, por ejemplo, se mencionan moles verdes y pipianes. Ajá. Que ya ahí no me detuve mucho. Ajá. ¿No? Y después vienen los chiles en escabeche y luego, por ejemplo, la nogada. Y ahí sí me paré, porque pues justamente la cocina poblana, algo que se distingue es justamente esta cuestión de la nogada. Esa estrella. Que también hablamos un poquito de las nogadas en esos chiles rellenos que, que hablamos en ese capítulo. Y bueno, en este recetario se ubican tres diferentes nogadas a partir de la receta mil trescientos cuarenta y uno, ¿sale? Esta se llama nogada para chiles con jamón. Y en esta se utiliza, por supuesto, la nuez. El queso que se utiliza es fresco de vaca. Ajá. No dice cuál, solo dice que sea fresco y de vaca. No lleva jerez y lleva adicional ajo y jamón molidos dentro de la nogada, ¿sale? De topping ya nos está mencionado que para esta nogada se utilizan granos de granada y perejil fresco picado. Ok. ¿Sale? Y pues ya se está apareciendo mucho justamente a esta nogada que es la que se ocupa para los chiles de nogada, ¿no? Los chiles actuales, ajá. Luego tenemos la segunda nogada en donde obviamente pues lleva la nuez. Nuevamente nos dice que lleva queso fresco, pero esta vez ni siquiera indica si es de vaca o de qué, ¿no? Solo dice queso fresco. No lleva tampoco jerez y lo que sí lleva es pepita de calabaza que tuvo que haber sido escalfada, te lo indica ahí. Ajá. Sin la pielecita verde para que justamente no cambie de color la nogada, no se haga fea. Ajá. Lleva migajón, lleva ajo, clavo, sal y comino. Ajá. Y todo eso se muele en metate. Ajá. Tu cara. Topping, granos de granada y perejil también fresco picado. Ok. Y tenemos una tercera nogada que se llama nogada para chiles rellenos a secas, ¿no? Entonces nos está diciendo, si tienes chiles rellenos que no sean de jamón, esa está la receta. Ok. Y esta dice que este también debe llevar queso fresco, no dice de qué animal, solo que sea fresco. En jerez no, sin embargo, en el picadillo que se describe para estos chiles, sí lleva jerez. Ok. En la cocción del picadillo. Ajá. Y lleva, entre otras cosas, azúcar, sal y aceite en la nogada. Ajá. Y también se le decora con granos de granada, pero acá no lleva perejil. Ok. Por ejemplo. Ajá. ¿No? Entonces son otra de las cosas interesantes que encontré. Luego se describen, por ejemplo, los chiles capones, chiles rellenos. Ajá. Y bueno, de los chiles rellenos puedo rescatar diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, a partir de la receta 1348 se habla de ellos, aunque ya hay uno previamente descrito en la nogada de los chiles. Entonces, a partir de esta receta que se llama chiles rellenos a secas, nos habla de que dentro del picadillo debe haber acitrón, manzana y plátano. Que el acitrón ya no se usa. Que no va a capiar. Esa receta la quieres replicar y ya no lo vas a poder utilizar. Ya no se puede utilizar actualmente, ¿no? No. Que para, para, perdón, para los que no lo sepan, el acitrón aquí en México lo conocemos también como Viznaga, ¿no? Y que en México está prohibida porque pues estaban en peligro de extinción. Que riquísima, a mí como me encantaba. A mí también. Y de ahí salió la, tú nunca jugaste de niña, este, la de acitrón de un fandango zango, zango, zavaré, zavaré, que va pasando con su triqui, triquita. Bueno, en esta versión de estos chiles no van capeados. El picadillo lleva lomo de cerdo picado. Y ojo, ya hablamos de eso también en los chiles rellenos. Lleva chorizo, almendras, alcaparras, pasitas de aceitunas. Lleva caldillo de jitomate. Y lleva, este, estos por ejemplo mencionan, no mencionan nogada. No se sirven con nogada. En cambio el siguiente chile relleno que aparece en la publicación, no tiene fruta y dice que debe ir revolcado en pan y queso rallado. Van rellenos, te va a encantar amiga. De sardina, jamón y chorizo. Que es como las tortas de Navidad. No llevan, ajá, no llevan caldillo. Pero versión chile. Ajá. No llevan caldillo de jitomate y tampoco nogada. Y se ponen a reposar, este, hagan de cuenta que los chiles antes de rellenarse, se tienen que dejar desde un día antes en vinagre. Y hasta el día siguiente se sacan, se abren, se les quitan las semillas, las venas y ya se rellena. ¿Y para qué? ¿Qué pasa ahí? Desflemarlos. Quíricamente. Desflemarlos y darles otro aroma, no, de un toque de cines. No se me antoja con así. Bueno, la siguiente preparación nos habla de chiles rellenos de picadillo, ¿no? Otra vez, ajá. Y aquí nos dice que sí lleva como fruta citrón, va capeado, lleva adentro del relleno picado el lomo, este, lleva cabeza de lomo también, ternera maciza, este, ahí te la maneja como opcional. Y también lleva almendras y pasitas, ¿no? Y aceitunas. Y bueno, aquí por ejemplo nos menciona que en el caldillo, que sí lleva un caldillo de jitomate, dentro de la cocción del caldillo debe haber plátano y manzana. Ok. Para darle un toque también como dulce y frutal, ¿no? Aromas frutales. No lleva nogada y, este, hasta ahí las observaciones de ese chile, el último chile relleno, dice que no lleva fruta, sí va capeado y lleva picada la carne de cerdo, pero no dice que corte. Ajá. Y, este, menciona que le agregues especias. Ok. Y luego dice caldillo de jitomate y después no lleva nogada. Ajá. Y dentro de las cosas que lleva adicionales o de las cosas como observar es, pasa lo mismo que con el de sardina, que se tiene que poner a reposar un día antes, en vigilia, antes de usarse, en vinagre. Ok. ¿Sale? Entonces, muy interesante porque vemos como justamente, este, lo que hablábamos en los chiles rellenos, estos, estos chiles van a ir evolucionando, ¿no? Ajá. Y, y aunque ya existían diferentes tipos de rellenos y el chile que se utilizaba, el chile poblano como protagonista para rellenarlos, pero también otros chiles, ¿no? Hay diferentes maneras de usarlos, no todos van capeados, no todos van capeados con huevo, otros van rebozados con harina, otros van con pan molido, otros van secos, así, suelas, ¿no? Otros con caldillo y tomate, otros sin caldillo, otros llevan justamente la nogada, y unos llevan topping, otros no, y los rellenos varían, entonces es, es bien interesante estudiarlos, ¿no? Después de la, de los chiles rellenos, nuevamente se regresan a los chiles en vinagre, ¿no? Ok. Y los que hacen acto de aparición son los chipotles, que aquí no son llamados en adobo, sino en vinagre. Ok. Y los chiles chipotles son importantes porque esa preparación se va a utilizar para otras preparaciones posteriores, a veces en vinagre, otras así, este, en su versión seca, ¿no? Sin, sin utilizarse antes, entonces, sin prepararse antes. Bueno, a partir de la receta 1362 comienzan los tamales, un repertorio de tamales así también muy interesante, con, seguido de varios adobos, y luego también hablan de algunos especiales con ciertas proteínas y leguminosas, hablando de los adobos, ¿sale? A partir de la receta 1414 se mencionan, y aquí voy a, voy a hacer un alto, ¿no? Los chilaquiles, y dije, ¡ay, qué interesante! ¿Cómo se hacían los chilaquiles en el siglo XIX en Puebla, ¿no? Y hay tres versiones distintas, me llamaron mucho la atención, porque dos versiones no tienen nada que ver con lo que usted está imaginando, y es lo que le voy a platicar, ¿no? En esta primera versión que aparece, en esa numeración, nos dice que es una especie como de gordita, se hacía una masa en forma de disco, se hacía el disco, más o menos de un centímetro de grueso, y luego eso se ponía en el comal, a cocinar muy bien de ambos lados, después se cortaba por la mitad, y se le quitaba todo el migajón, y luego se rellenaba ese migajón, ¿con qué se rellenaba? Con picadillo. ¿Cómo que se rellenaba ese migajón? El migajón se quitaba, y ya queda hueca como la gordita. Es que dijiste, se rellenaba ese migajón, más bien se rellenaba la gordita. El migajón se rellenaba esa como gordita, que no tiene nombre de gordita, de picadillo, y luego se sellaba con huevo, y luego se enharinaba y se capeaba, para que no se viera justamente el coste. ¿Qué rayos es eso? Y luego, espérate, y luego se freía, y se servía con mole encima o pipián, aparte de un trozo de loma o costillas, por si no, por si te quedaba hambre. ¿No? Entonces, fíjate, ¿eso era un chilaquil? Ahora va la versión 2 de chilaquiles, ¿no? Estos chilaquiles son llamados en rueda. Chilaquiles en rueda. Y dije, ay Dios, ¿qué será eso? Y pues, bueno, y entonces ya sigues leyendo, y resulta que este es como el pastel que habíamos mencionado, de los anteriores también, que habían salido ya en el tomo 1. Los chilaquiles en ruedas se tienen que hacer a partir de un clemole. Entonces, el clemónle, el caldillo que te sobraba, se ponía a calentar. Ese clemole normalmente se aderezaba con mucho pozote, para que tuviera un sabor bien interesante. Y, este, se hacían, se cocinaba carne de cerdo y chorizo. Entonces, lo que se hacía después de cocinarlos, era freírlos muy bien. Y luego se colocaba en un molde, primero el chorizo y la carne. Y luego se colocaban los trozos de tortilla. Y luego se colocaba el clemole así súper caliente encima. Y por último se le agregaba jonjolí tostado encima. Y luego otra vez, otra capa de carne con un pastel azteca. Otro de tortillas, nuevamente clemole y a jonjolí tostado. Entonces, es una cosa, pues, extraña. Muy rara. Muy rara. Pero, ya se acerca un poco más a lo que es un chilaquil, porque está siendo remojada la tortilla. ¿Sale? Sin embargo, aquí no está diciendo que la tortilla vaya frita. No. Ahora, ahí te va la versión 3, que es la que más se parece a lo que comimos el día de hoy. Ajá. La tercera se llama otros chilaquiles. Ajá. Y en esta versión, por ejemplo, se fríen. Aquí sí te dice, las tortillas se fríen en cuadritos. Ajá. Y después se hace una salsa asada y bien condimentada, que lleve suficiente pasote. Ok. Se pone a hervir. Ajá. Y una vez que hierva, se agregan las tortillas. Se deja otra vez soltar al primer hervor y se apaga. Ajá. Y dice, y esto se sirve con queso frescoña o añejo. Entonces, sí, sí ya reconocemos esta versión como algo que se acerca más a lo actual, ¿no? Sí. Y que en muchos lugares se sigue haciendo. Ajá. Exactamente. Ajá. 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 Entonces, pues, ya. Es así. Y ahí ve, ya hay ve, no tiene idea la cantidad de chilaquiles diferentes que se sirven en México, tan solo por el tema de las salsas. Sí, ¿no? Y ya los encontramos hasta rellenos. Ándale. Ajá. Exactamente. Y capeados también, ¿no? También. Entonces, bueno. Entonces, después de los chilaquiles, siguen enumerándose más platillos, ¿no? Van entrando platillos como las rajas con huevo, las enchiladas, de las cuales ya hablaré en otro capítulo. Sí. No quise meterme. Después entran los cejotes con queso. Y luego, otro patillo muy representativo de Puebla, donde sí voy a hacer un alto, que es la tinga. Ajá. ¿Vale? Porque si usted no sabe que la tinga era de allá, pues, sí es de allá, ¿vale? Este, que hasta ahorita es el documento, pues, más antiguo en donde se tiene documentada y que justamente es la cocinera poblana. Ok. Entonces, con el número 1430 aparece la primera receta de tinga. Esta tinga se llama tinga escandalosa. Ok. Llamó mucho mi atención, ¿no? Y entonces aquí nos dicen que esta tinga debe llevar papas, cebolla, longaniza, chorizo y maciza de cerdo, que se fríe todo. Ya sé por qué dice escandalosa. Ajá. Todo se fríe. Porque te vas a morir de lo que te va a dar en el estómago y de lo que te va a salir cuando vayas al baño. Todo se fríe y, bueno, algo que va a tener en común esta tinga poblana es que se ocupa el chile chipotle en la que ocupas. Ajá. En la que salga, todas llevan chile chipotle. Sí. ¿No? Es lo que las une. Sí, como tema común. Lleva vinagre, aguacate y cebolla rebanada. Algo también muy común, servirla con aguacate. Ajá. Que ahora es raro, ¿no? Sí, no. Esa asociación. Ajá. Pero bueno, así se servía. La siguiente ya tiene un nombre muy importante porque ahí te dice tinga poblana. Ajá. Ya le están dando su asociación a Puebla. Ajá. Ajá. Y entonces la tinga poblana dice que lleva pollo, que se pone a cocinar en un sofrito de jitomate con cebolla, ajo y perejil, que todo se guisa en manteca y se va agregando caldo donde se cocinó el mismo pollo. Ajá. Se le agrega sal, chile, chipotle, vinagre, entonces aquí ya estamos ubicando que previamente tuviste que haber hecho los chiles en vinagre para poderlos ocupar en esta otra preparación. Ajá. Se agregan sardinas, amiga, y cuando casi está todo seco, se retira de la lumbre y se coloca con hojas de lechuga y aguacate. Ok. Para presentar. Ajá. Existe otra versión idéntica a la anterior, pero esta menciona que es con cerdo. Ajá. Y esta se menciona como otra tinga después de la anterior. Luego viene la receta mil cuatrocientos treinta y tres que dice tinga a secas. Ajá. Y esta por ejemplo menciona que se le pone mucha cebolla y se le pone ajo, chipotle, vinagre, se fríe todo junto, se le agrega longaniza, carne de puerco y se sirve con aceite y queso fresco. Ok. Nuevamente hay otra tinga llamada tinga caliente, pues obviamente te está diciendo que se tiene que servir caliente. Ajá. Y en esta versión menciona que el chipotle se cuece primero. Ajá. Entonces no nos está haciendo mención de que tenga que ser con vinagre. Ok. ¿Sale? Luego se hace pedacitos, luego se fríe en manteca, se le agrega cebolla y jitomate y luego se agrega este algo que yo no descubrí que fue, pero que me imagino que es, ¿no? Dice, después se le pone montalaya previamente cocida. Montalayo. Y luego se adorna con queso y aguacate. Yo esa palabra la conozco como montalayo en masculino. Sí. No como femenino. La estuve buscando, la RAI no la tiene. No. Estuve buscando distintos otros recetarios para ver si la encontraba y no la encontré. Si usted sabe que es la montalaya, se lo agradeceré que nos comparta y la fuente de donde los está sacando, pero yo imagino que en realidad de lo que se trata es montalayo, ¿no? Y este montalayo es la pancita, la pancita que se le llama especialmente para el tema de las barbacoas es la de borrego, que se cocina normalmente en adobos, pero que aquí están haciendo alusión de que se cuece y que luego esa se agrega en pedacitos a la preparación y se mezcla con todo lo demás y se fríe, ¿no? Ok. Bien, existe otra que se le llama la versión con chile meco y este chile nos ha mal pensado, ¿sale? Se desflema primero en agua. Y la tetuaria se desflema. Y sal. Ay, puerca. Se desflema en agua con sal un día completo y luego se fríe en manteca con jitomate, cebolla y ajo. Se le agregan calabacitas. Ok. Y se sirve con carne de lomo frita, longaniza, chorizo, costilla, cebolla rebanada encima, aguacate, lechuga, rábano, aceite y queso añejo. ¿Qué revoltijo es eso? Hay otra más que dice tinga fría, pero bueno, aquí por ejemplo te dice que solamente lleva chile, chipotle en vinagre, que se va a despedazar, al cual se le va a agregar cebolla, aceite y aguacate. Ok. O sea, ni siquiera lleva proteína. No. Solo chile y aguacate y así. Ya. Entonces, es como más una ensaladita. Pareciera. Así es. Entonces, fíjense cuántas versiones de tinga encontramos en este preciosísimo recetario. Ajá. Bien interesante. Bueno, en el siguiente apartado viene la barbacoa, que yo les decía, ¿no? El número 2, el apartado 2 de este tomo 2, segunda parte. Y en esta barbacoa se menciona, yo pensé que iba a ser como más extenso, fíjate. Ajá. Sin embargo, solamente en un inicio se habla genéricamente en la manera de prepararlo, ¿no? Que ya se tiene que hacer un hoyo, que se hace una fogata en el hoyo, que se meten piedras que resistan el calor y que allá adentro se va a cocinar la barbacoa y que la entierres y así, ¿no? Ajá. Pues son tres, tres recetas las que nos comparten únicamente. Ajá. Y en estas tres recetas hay por ahí una que se menciona justamente la de cochinita pibil. Ok. Que le están haciendo alusión como barbacoa. Ajá. Despuésito de las barbacoas, que ahí ya no me voy a parar porque ya tuvimos justamente un episodio de las barbacoas, de la barbacoa, perdón, la tradicional, la estilo Hidalgo, habla de las quesadillas. Ok. ¿No? Y entonces aquí estoy viendo que en este recetario ya aparece esta palabra interesantísimo, ¿no? Ya hablaré de las quesadillas. Si no entremos en ese tema. No quiero hablar hoy en detalles, ¿sale? Y después, este, vienen los frijoles. Ajá. Luego vienen revoltijo. Ajá. De distintas maneras. Nopales, quelites, preparaciones con distintos vegetales y por último se mencionan tres atoles. Estos tres atoles, estos tres atoles lo llaman el común, que es el blanco, el de leche y el chile atole. Ok. Salado y picocito. Sí, que ya aquí ya aparece ok. Entonces, este, eso serían en la cuestión de alimentos. En la tercera sección comienzan ya lo que son los pulques compuestos. De este tenemos siete recetas. Y aquí, por ejemplo, en este repertorio se menciona el de apio. Ajá. Y que puede ser cambiada por naranja o por piña. Ok. Entonces, estamos hablando que ya van distintas recetas, ¿no? Hablan, mencionan otro de cómo hacer uno de almendra, uno campechano. Y también se incluye, curiosamente, uno que llaman tepache. Que es como lo conocemos hoy, ¿no? No, no, que en realidad sí es un pulque, pero que va aderezado con especias y panela. Ok. Y otro que llaman chicha, que en realidad sería el tepache. Que conocemos que es la manera de preparar. El fermento de la piña, sí, claro. El fermento de la piña y de la piña. Entonces, pues ahí son, son cosas que vas descubriendo también, ¿no? Cómo podían llamarse en la antigüedad que no se conocen como hoy en día. Que vale la pena después rascar más, ¿no? Sí. En el por qué. Pero bueno, son datos interesantes. Ajá. Bien, ahí termina esta segunda parte. Y si usted se da cuenta, tan solo enumeré algunas, ni siquiera me metí. Vean la cantidad de platillos que ya se mencionan dentro de este, de este tomo, ¿no? Y de esta publicación. Estamos hablando a finales del siglo XIX, en donde ya se le está dando una posición a la cocina, llámese mexicano. Sí. Que sí, sigue teniendo un peso muy fuerte de las, de las culturas extranjeras, especialmente en la española, ¿no? Y está muy cercana a revivir de nuevo este toque francés con el porfiriato, que no va a ser el primero. Ajá. Y que va a terminar de transformarla en este siglo XIX, ¿no? Para el cierre. Pero lo más importante es que ya se le tiene un apartado especial en esta publicación. Ajá. Bien, en esta tercera parte se habla de la pastelería, ¿no? Y esta pastelería inicia con una advertencia. Esta se me hizo súper interesante, pero también va a ser tema de otros capítulos, porque nos habla de las distintas maneras de llamar a un horno, dependiendo la temperatura que tenía dentro, recordando que antes no había termostatos. No. Y que normalmente eran de leña o de carbón, entonces, para llamar los distintos calores que se juntaban o si eran las brasas y lo que se lograba con ellos, se van a llamar de distintas maneras. Ajá. Entonces ya lo hablaremos en otro, en otro capítulo, ¿sale? Entre ellos está, por ejemplo, el horno ardiente, el horno manso, el horno regular, el templado, el suave y el flojo. Ok. ¿Sale? Y las instrucciones también se dan a conocer para diferentes temperaturas y los diferentes objetivos con los que se quiere llegar. Esta sección comienza con masas de todo tipo. Llama mucho mi atención porque si uno, por lo menos a mí, si a mí me dicen, si yo voy a comprar un recetario de pastelería, lo que entiendo es que va a haber pasteles ahí adentro y que va a ser dulce. Sin embargo, cuando te pones a revisar el tomo, lo que te das cuenta es que hay tanto dulce como salado, ¿no? Seguimos identificando muchos de esas tortas o pasteles que son salados. Y muchos son de distintas proteínas y distintas partes del animal porque ya está de vísceras. Sí, guácala. ¿No? Hay decesos y cosas así. Pero también hay cosas muy interesantes, ¿no? Este, por ejemplo, encontramos ahí buñuelos, bizcochos, puddings, budines, chongos, mazapanes, muéganos, bollos, croquetas, entre muchas otras más preparaciones. Y muy ya, o sea, aunque son una mezcla, el buñuelo sí, este, este, o sea, es conocidísimo aquí en México, también en España. Y en España, ¿no? Exactamente. Este, los chongos también son muy, muy, muy zamoranos, iba a decir. Pues sí, amiga. Sí, ciertamente sí. ¿No? Bueno, luego viene un apartado de repostería. Aquí, por ejemplo, les dije que en pastelería son 239 recetas. Sácate, ¿no? Son muchísimas. Repostería son 121. Y aquí habla de manjares. O sea, todavía estamos hablando del manjar. Sí. Como una parte. Pero también está interesantísimo porque hay manjares salados. Hay uno, por ejemplo, de pechuga de gallina. Buah, qué. Dios, ¿no? Y, y te digo, ahí como, y, 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 la, la pechuga de gallina se cuece en almíbar, se cuece en almíbar y luego se muele en metate, ¿no? Y, este, también identificamos torrejas, cremas, interesantísimo. Yo las torrejas me acuerdo mucho de ellas por la película de cómo va para chocolate. Porque realmente yo ni las comía. O sea, nunca las, nunca las he comido. Son sabrosas también. Pero sí hay que tener como la mente también. Me abierta. ¿No? De, de dulce, salado. Ah, sí. ¿No? Y, este, tenemos el saballone, que ya hablamos de él. Sí. En, en, ¿cuál fue el de los italianos, no? Las delicias italianas. Ajá. También llamado la espuma italiana. Y también habla de los antes y de las arequipas. Ok. Que es una especie como de dulce de leche. Ajá. Luego viene el apartado de la dulcería, que son 45 recetas. En ellas nos enumeran diferentes ates, que todavía en ese momento se siguen llamando, depende de la fruta en la que hacen, ¿no? Sí. Sí. Ate de membrillo. O ayabate, uvate. Ah, ok. ¿No? Exactamente. Hay uno que es, este, piñonate, ¿no? ¿De piñón? De piñón. Ajá. Exactamente. Hay jaleas, marquesotes, mermeladas, turrones, alfajores, cocadas, entre otros dulces. Ajá. Luego viene un apartado de conservas, que son 100 recetas, solas o mezcladas, frutos locales y extranjeros. Ajá. El arte de botillería, que son 23 recetas. En este es súper interesante, porque la botillería significa, es el arte de hacer refrescos. Ajá. Y helados. Ajá. Entonces, ahí podemos encontrar tés, sorbetes, helados y ponches. Ok. Especialmente. Muchos, ¿eh? Muy variados. Ajá. Bien interesantes. Y, este, pues antes todavía saborizantes. No, todo tenía que ser natural. Exactamente. Sí. Pero muchas se realizan a partir de infusiones. Ni había tampoco, este, o sea, el refresco como lo conocemos hoy en día no existía. Si no, el refresco no se imagina así que lo abre con la cosa. De eso me acuerdo mucho del episodio que hicimos con lo de Pancho Villa, ¿no? Que, este. Ándale, el refresco de fresa. De fresa. Que te tiraste en el piso, amiga. Sí, amiga. Y rodaste. Sí. En el pasto. Es correcto. Y, bueno, la, la, el apartado 10 es la composición de licores también bien interesante. Hecho también de fruta y demás. Tiene 17 recetas. Todas parten a partir de un aguardiente, al cual se le va a agregar un sabor específico. Fruta. Que puede ser a través de infusiones. Y, y las bases son principalmente ratafías. 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 Ajá. Es que la encontré en esta, no sé por qué, yo también sabía que era ratafías, pero en esta, en este libro había acento en la I. Entonces dije, ay, yo creo que toda la vida lo he dicho mal. No, lo modificaron porque se le conoce como ratafías, sí. Y, bueno, muchos especiados con flores, con frutos para darles distintos colores y aromas. Ajá. Por último, los vinos de fruta, que vienen 10 recetas y entre ellos, por ejemplo, chavacanos, ciruelas, capulines y frutas de temporada diversas, ¿no? Sí. Y ya les platiqué que sigue el apartado de higiene doméstica. Para terminar nuestro capítulo de hoy, me gustaría darles, pues, algunos hallazgos que ya para, para el cierre, ¿no? Ajá. Que dije, ¿qué, qué me deja esta publicación después de este, este estudio? Superfluo, porque aunque me metía a cada receta, en realidad no estoy haciendo un análisis No, pero no escribí, o sea, así como. No es una tesis. Y aún así te fuiste, este, muy, 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 este, muy técnica, ¿eh? Pero de todas maneras yo sé que te hizo falta todavía. Sí, 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 me hizo falta, pero bueno, ¿qué cosas podemos rescatar? Que existen utensilios, como les había dicho, que todavía siguen el uso, ¿no? En esa, en esa época se menciona muchas veces el metate, muchísimas veces, ¿no? Como, como uso. Se menciona esta cuestión del doble fuego que habíamos dicho, ¿no? De utilizar cazuelas en donde se le colocaba una tapa y las brasas también encima para que se fuera cocinando y fuera radiando el calor de arriba y de abajo. Es una especie como de horno, este, pero con uso más sencillo, ¿no? Y, este, sin tener el horno. Sí, claro, por supuesto. Algo también que, que, que identifico es que existen nombres de recetas con títulos americanos, por ejemplo, como a la mexicana o a la cubana, habanera, a la mil, y bueno, en otras regiones como a la milanesa, a la italiana, a la francesa, etcétera. Y también, este, en regiones ya dentro de México, pues hablamos de la veracruzana, ¿no? Hay muchas recetas que dicen a la veracruzana. Este, otra es que al cilantro se le decía culantro, ¿no? En esa época todavía, y entonces así lo vamos a ver identificado. También a veces es difícil identificar, pero ya uno leyendo las recetas identifica si están hablando de manteca o mantequilla, porque manteca la identifican como las dos. Ajá. También tenemos que el EJ se escribía con H. Y dentro del apartado de cocina mexicana, hay una diferenciación entre distintos tipos de chiles, que es algo que me empezó a encantar, ¿no? Porque no nada más, no nada más la cocina mexicana, es decir, lleva chile, ¿no? Sino, ¿cuál chile? Y de esos, ¿cuál chile? Hablando en esta cuestión de rescatar del chile poblano a su versión seca, incluso te identifican entre el mulato y el ancho, ¿no? En algunas recetas van juntos y en otras o lleva uno o lleva el otro, más la mezcla de otros chiles, hablamos que había chipotles, que había también este jalapeños para la versión fresca en los chiles en vinagre o cuaresmeños, había, perdón, lo que es este, los, los pastillas también. Ajá. Este, y bueno, son de los que ahorita justamente... Pregunta rápida, este, ¿el cilantro de dónde es originario? El cilantro no es de aquí. No, ¿de dónde es? Sin embargo... ¿O de dónde llega? No recuerdo. No recuerdo, necesito investigarlo. Diría una mentira. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué? ¿Coleandro dijiste que...? Culantro. Culantro. ¿Con T o con D? Con... Con T. Culantro. En inglés es coleander. Ajá. Entonces, mi pregunta es... Primero llegaría, este, a México y de allá sube y por eso se pronuncia así, coleander, como parecido a lo que acabas de mencionar que venía de aquí, o primero llega a este, a la parte de arriba y baja y por la pronunciación en inglés se modifica. Mira, entiendo yo... Tuvo que haber sido de aquí para allá, ¿no? Mira, ahí te van dos cosas. Entiendo yo que el cilantro ya lo utilizaban, si no mal recuerdo, del Imperio Romano, en la parte justamente en donde estuvo asentada en Europa y todo lo que ya hablamos, ¿no? En la parte norte de África y en el puente transcontinental, en Turquía y todas esas zonas, ¿no? De Medio Oriente. Y ese cilantro se fue metiendo justamente a esa cultura europea que en automático no las traen. Pero también entiendo que existe un cilantro que se le llama cilantro de monte o culantro de monte. Que ese sí es nativo de aquí. Sí, ¿no? Y que es muy parecido el aroma que produce, es muy fuerte. Ajá. Ese sí es nativo de aquí, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente el cilantro fue conocido en Europa, pero no es nativo de Europa. No, dice aquí que es originario del Mediterráneo Oriental y de Oriente Medio. Sí, seguramente. Dice que el registro de que ya se cultivaba en Egipto hace más de 3.500 años, está viejo él. Pero mi pregunta es esa, o sea, porque se parecen mucho los nombres en inglés y en español. Debió haber sido del griego, de las grecolatinas hacia lo anglo. Ajá. Porque al final de cuentas, parte de lo, de la cultura inglesa tiene también, eh, similitudes. Tiene, tiene como parte de su cuna también el imperio romano. Claro. Y el griego. Ajá. Entonces, seguramente por ahí también entro. Ok. Y de ahí se llama. Ok. Es una teoría, pero estoy segura que va por ahí. Ok. Bueno. Ajá. Dale, entonces. Y los árabes lo ocupan para todo. Sí, para todo. No, las semillas, la, y en el caso, por ejemplo, hasta si ya te vas a oriente, hasta la raíz. Sí, 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 sí. Para los tailandeses y todo eso, para los curres. Ajá. Entonces, bueno. También es claro que se recupera esta cuestión de lo pobre, nuevamente, ¿no? Ajá. Asociando que la proteína o protagonista que va a estar dentro de ese plato no tiene nada que ver con una proteína animal, un animal, ¿no? A veces es un quelite o a veces es un vegetal o una leguminosa a la cual se está agregando ese guiso, pero se le está llamando pobre por esa, por esa, este, cuestión. Ajá. Y también es evidente el uso de ingredientes nativos que fue así yo, estaba yo, escribe, escribe, y me iba así para arriba, para abajo, estaba yo feliz ahí escribiendo porque iba encontrando muchos ingredientes que ya se iban enumerando que son claramente de América, ¿no? Y este, encontré, por ejemplo, la tuna roja, la pitaya sinache, mamey, chico zapote, piña, camote, calabaza de castilla, el tejocote, los capulines, la guayana. Allá va la chirimoya, la papaya, el chila cayote, la jica manchoconostle y otros ingredientes más que no tienen que ver con frutos como lo es el chayotezcle y quelites. El chayotezcle es la raíz del chayote, es un tubérculo del chayote que también se consume y que tiene su propio protagonismo en distintos platillos de México, en varios lugares, ¿no? Y este, finalmente, este recetario recupera muchos platillos creados por órdenes de monjas, de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Ya, tuvimos tres episodios de eso. Exacto, hablamos de, y de, incluso de esta herencia árabe de la que hablábamos, ¿no? Se hablaron de mazapanes, de turrones, del uso de esencias, del uso de cítricos, habla de suspiros, de monjas, de torta del cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Entonces, con eso quiero cerrar. No sé, este, ¿qué te pareció, amiga? Si me fui muy rápido, si me fui muy lento. No, amiga, estuviste, nos acabamos siempre pasaditas de la hora unos minutillos. La verdad es que sí es, está muy denso en tema de información, o sea, es mucha información que entiendo que sí resumirla en una hora, pues es virtualmente imposible, ¿no? Y tampoco no nos vamos a aventar más, más este, sería como muy pesado aventarnos más episodios de un solo tema. Sin embargo, si usted tiene la oportunidad, este, de encontrar este libro, si no en físico, en PDF, la verdad es que sí vale mucho la pena, no, puede ser. La biblioteca de la UNESCO, no tiene. Ah, fíjate. Este, puede ser, si no para, para hacer investigación, porque también es, es, es súper válido. Para replicar algún patrillo. Pero para poder, esa es otra también, para poder hacer la réplica, pero de igual forma, yo siempre he dicho, ¿no?, no podemos, vaya, este, querer o, 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 o tener como que otra cocina favorita si no conocemos la nuestra primero, ¿no? Entonces, como ya lo habíamos platicado en otros episodios, los recetarios son las radiografías del, del lugar geográfico de donde salieron, de un espacio-tiempo también en el momento en el que se crearon. Entonces, es, es muy padre como que hacer estas, estos contrastes de lo que era nuestro país en aquel entonces, de la cultura, de las tradiciones, de las formas de alimentación y este, y, 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 y hacer también otro contraste de decir, ah, mira, mi abuela, esa receta la hacía, ¿no? O sea, porque a lo mejor, este, algún familiar en, este, hacia arriba tenía ese recetario en su casa, ¿no? Y a lo mejor ustedes hacen hoy una receta que viene derivada de ese, de ese libro, ¿no? Entonces, también eso es, este, es, es como que padre poder tener esa información. Les agradecemos, barrocos, que se hayan quedado con nosotros pasaditos de la hora. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales, que nos ranqueen, que nos comenten, que pongan manita arriba, que, este, le pongan ahí a la campanita para que les avisemos, más bien que les avise la plataforma que ya subimos contenido adicional y, este, nos vemos la próxima semana entonces. Así es. Cuídense mucho, nos vemos. Bye. 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 Bye.